Bueno, María Laura Sanz, Secretaria de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, en la noche de las Casas de Provincia, en la Casa de Entre Ríos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la verdad que muy contentos, muy felices por cómo se fue desarrollando. Todavía seguimos bailando unos chamamés, unas polcas, porque la verdad que hemos tenido una gran concurrencia de 23 municipios, pero también nos sentimos muy acompañadas de nuestros legisladores, de la gente de Cultura de Nación, de la gente del Ministerio de Turismo de Nación, de los municipios, hay 23 municipios entrerrianos que vinieron a contarnos y a mostrarnos un poco de lo que hay en cada uno de esos rincones entrerrianos, desde la gastronomía, la música, la danza y todo lo turístico, obviamente que se viene de cara a la temporada 2023. Y aprovechando, porque se viene no solo la temporada turística, sino un fin de semana largo, ahora no más. Sí, sí, la verdad que estamos de cara a lo que se viene el fin de semana largo, la semana próxima, ya es un fin de semana donde muchísimos de los municipios entrerrianos ya abren las puertas de sus playas con la temporada pleno. Así que, bueno, la verdad que todos vinieron a mostrar lo que se tiene y creo que esta es una gran vidriera. La Noche de las Casas, a lo largo de los años, ha ido tomando la relevancia y la importancia que tienen hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay de este tipo de actividades por todos los rincones donde las casas de provincia abren sus puertas, ¿no? Y para muchos municipios más pequeños también es muy importante poder mostrarse. Y todos sabemos que Buenos Aires es la vidriera de nuestro país. ¿Cómo ha sido, María Laura? Aprovecho la oportunidad para preguntarle su paso de directora de turismo después de dos gestiones en Concepción de Uruguay, ahora a la Secretaría de Turismo de la provincia. Y la verdad que es un enorme desafío, con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas para realizar. Tengo un equipo que me respalda y un equipo que labura a la par mía. La verdad que nos queda... El camino es corto, o sea, un año y medio de gestión, pero la gestión pública es muy corta, pero le vamos a poner toda la garra, todo lo que los entrerrianos y las entrerrianas se merecen, porque tenemos con qué. Siempre digo que la provincia es una de las provincias con más desarrollo turístico, pero también de cara a los distintos atractivos que nosotros tenemos. Y por sobre todas las cosas, creo que hay una visión de muchísimos estamentos del Estado provincial y municipales, que están viendo la actividad turística desde otro lugar. Entonces, como que el desafío es grande, sigue siéndolo. O sea, cuando tomé la decisión, creo que fue mucho más, ¿no? Hoy ya llevamos siete meses de gestión y en el cual he logrado, o hemos logrado con el equipo cumplir algunos objetivos. La semana pasada presentamos una activación de nuestro plan estratégico de cara al 2023, que la verdad la trabajamos en tres meses, junto con los municipios, con el sector privado. Estamos trabajando en pos de la creación del ente mixto. Hemos logrado tener 372 entregados, 372 certificados de homologación. Y la verdad que vengo visitando y estando acompañando a los municipios en la medida de lo posible, en lo que más puede el cuerpo y la actividad, ¿no? Porque venimos tratando de estar siempre, porque considero y soy una persona que cree en el estar, en el estar presente y en mostrar, y en acompañar al esfuerzo que cada uno hace desde su lugar más chiquito. Y debo decirle que se nota ese esfuerzo, se nota ese cansancio en sus ojos, en su voz. Y por eso le hago la última pregunta, y es con respecto a sus expectativas como Secretaria de Turismo para después de este año y medio, ¿qué va a pasar? Después de este año y medio, yo primero quiero lograr algunas cositas. Mi gestión en este año y medio, queremos lograr el ente, que creo que va a ser ya la planificación del plan estratégico, es tener un eje que en el que le toque venir, va a tener cómo seguir. Muchas veces en la gestión pública es borrar el cuenta nueva y no debería de serlo, porque hay un trabajo que a lo largo de muchísimo tiempo, más allá de hoy estar yo, muchísima gente trabajó en pos de que hoy Entre Ríos sea la tercera provincia en elección de los turistas, y que cada vez tengamos fines de semana con más cantidad de gente, con, a ver, venimos de, vengo, llegué hoy a las 2 de la tarde a una reunión en Bariloche del Consejo Federal de Turismo, donde se anuncian nuevas medidas y nuevos programas a través del Ministerio. Una de esas medidas tan buenas del Ministerio de Turismo de Nación fue el previaje entre los destinos del litoral, de los 10 primeros de Entre Ríos ocupó 5, o sea, 5 destinos de Entre Ríos no fueron elegidos por la gente dentro de 10 de todo el litoral, entonces creo que eso se debe a un trabajo. Mis expectativas es seguir trabajando en turismo, obviamente, no sé qué lugar, o sea, si tengo que volver a Concepción, volveré a Concepción, si tengo que volver a dar clase, volveré, pero siempre el turismo es lo que lleva a mi corazón, así que ahí estaré. Muchas gracias, María Laura. A vos, Carlos, gracias. Muchas gracias.